Si con este video superamos la meta de los 100.000 likes loco Este señorito de acá, si este que soy yo, me rapo la cabeza Hace poco me pinté el pelo obviamente, pero si llegamos a los 100.000 para pasado mañana Me rapo la cabeza loco, se los prometo Así que, hagan su magia Que onda loquillos, como están? Espero que estén muy bien Yo soy AdBran y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y si, como lo ven en el titulo y en la miniatura de este video En esta ocasión vamos a estar sacando y vamos a estar obteniendo La nueva ruleta mágica de Free Fire Por la colaboración de OnePuxman, ok? Así que recuerden que antes que nada pegarle tu buen like Y también suscribirte al canal porque nos falta nada, absolutamente nada Para poder llegar a los 100.000 Y bueno, estaría genial que lleguemos esta o la próxima semana Sería espectacular, sería lo más magnífico del todo el mundo Así que espero su apoyo Y recuerden también que tenemos un sorteo activo de dos pases de élite Lo único que tienes que hacer es irme a seguir a Instagram, ok? Y darle un buen like a este video Y también comentar en este video Lo que viene siendo algo positivo más tu idea de jugador, ok? Recuerden que entre más comentes, más posibilidades tienes de ganar, ok? Recuerden que no es en solamente este video En todos los videos que suba esta semana Y posiblemente la mitad de la otra Voy a estar sacando los dos ganadores de todos estos videos Así que pendiente Y a mi Instagram voy a dar los ganadores Así que bueno, ya que Así que por aquí en pantalla van a estar apareciendo los saluditos de este video Y ya sin más dilación Yo recargué 500 diamanticos Para ver si nos puede salir con 100 Con 200, con 300 Hasta con 500 diamantes la skin, ok? Ahorita la vamos a inspeccionar Pero bueno, lo principal también es lo que viene siendo el evento de recarga Que hay una recarga de tiburón Que hay una cajita Que es esta cajita de por acá Está bastante bonita Está bastante chula Así que vamos a obtenerla, ok? Aquí la vamos a adquirir Ok? Está bastante bonita, loco Me encanta Esta Esta, bueno Esta caja de luz Esta caja de muerte Lo que si no me gustó Es esta mochila, loco Está como bastante sencilla O bueno Pudieron haber hecho otra mejor, loco No lo sé, digo yo Así que Tenemos ya eso por ahí Aquí ya La pantera nos da la animación De que recargamos diamanticos Tenemos 702 Diamantes Eso no sé para cuánto nos va a alcanzar Pero bueno Tenemos esto, ok? La vez anterior Nos salió la escarga con 100 diamanticos Ok? Quitando las dos cajas de arma, ok? Ahora hay 3 cajas de arma Vamos a ir por la misma combinación Para ver si nos da la misma suerte Que nos sale con 9 diamantes O nos sale con 100 diamantes El emote o la skin posiblemente Y si no nos sale aquí fácil Posiblemente vamos a la segunda cuenta, ok? Pero aún así Quiero obtener esto aquí completo En lo que viene siendo mi cuenta de Free Fire Y loco Lo que más me gusta es la calva, loco La calva se ve espectacular, loco Espectacular, de verdad Magnífica calva, loco Magnífica calva, chamo De verdad Uy no, qué guapo este tipo Qué guapote el hijo Así que Aquí tenemos también el emote Por la colaboración de One Pugsman, ok? Yo sinceramente no he visto para nada esta serie Y aquí está la mochila Que la tenemos por aquí Está bastante rara Pero bueno, no entiendo No entiendo por qué es así Es capaz y es un personaje de la serie O algo así Sinceramente no he visto esa serie Me encantaría verla Pero bueno Vamos a ir por aquí Nivel 1 ¿Qué? Qué vaina esta, loco Qué, o sea Es cómico, loco Es cómico Bonito no está Pero cómico sí está, loco Está bastante chido Tenemos el nivel 2 Loco Chamo, qué pasó aquí Qué es esta vaina El nivel 2 está bastante bonito Loco, está bastante chulo Hasta me gustaría este Que sea el nivel máximo Porque está como más bonito Y aquí está el nivel 3 Que es como muy grande No lo sé Pero bueno Bueno, ahora Vamos a ir de una vez A lo que viene siendo Quitar las dos Bueno, lo que viene siendo Las dos cajas Como la combinación Del video anterior De la ruleta mágica De la Scar Megalodon Ya vamos a quitar Esas dos Que es la Aka Y la Buya Bueno, las armas Buya Vamos a quitarlas De una vez Ok Y recuerden Dejar su épico like Desde ahorita Para que me toque Con poquitos diamantes Loco Si es que me toca Todo lo necesario Con estos 712 diamantes Loco Soy yo Soy yo Porque de verdad Es una locura Una locura Que me toque tan poquitas cosas Con lo que viene siendo Bueno, todo loco Porque esto está épico Esto también está épico Y esto también loco Así que vamos a darle De una vez Nueve diamanticos Vamos a darle por aquí Nueve diamanticos De una vez Vamos a ver que nos toca Ok No nos va a tocar nada Ok Los tickets de arma Ok Los tickets de arma Está bastante bueno Me gustan Porque los necesito De verdad Vamos a darle Vamos a darle por aquí Y vamos a darle ahora A lo que viene siendo El tiro de 19 Ok Si me toca algo de aquí Ya sería con 28 diamantes Que me toca algo Pero bueno Vamos a ver que tal Vamos a ver Vamos a ver si es que no me estafan Loco Uy la mochila Buenísima loco Buenísima loco La mochila me tocó Buenísima loco Buenísima Está muy bonita la mochila Bueno Bueno No bonita loco Pero bueno Bonita lo digo Porque me costó muy poquito O sea Así cualquiera dice Que está hermosa loco Así que Vamos a darle ahora El tiro de 49 Aquí ya venimos Gastando lo que viene siendo Cuantos Creo que Serían 77 diamantes Creo con este tiro Así que vamos a darle por aquí Ahora sí Recuerden dejar su like Para que me toque algo épico Con estos Bueno con estos 49 diamantes Vamos a ver A la Bueno ya le di loco No me tocó No loco No las cajas loco Las cajas No chamo Ahora me va a tocar todo 99 diamantes O que vamos a darle A abrir de una Aunque claro que ya tengo todas No sé Si ya las tengo todas loco Así que No bueno 99 diamantes Por el tercer Bueno por el cuarto giro Perdón Y nos toca Vamos a ver si nos toca algo chido Si no Nos van a dar todo de último loco Y no me gustaría gastarme muchos diamantes Pero bueno Que es lo que vamos a hacer loco Gastar Y obtener estas cositas de por aquí Así que vamos a darle por aquí A lo que viene siendo De una vez Este otro giro Ok Vamos a darle para ver que tal Nos sale el hallato loco El hallato Ahora nos toca 199 diamantes Loco 199 diamantes Para lo que viene siendo Este Quinto giro Chamo Ok Me da para este Y para otro más Creo yo Así que vamos a ver que tal Si nos toca las dos cosas Estaría espectacular Loco Espectacular Así que vamos a darle por aquí Vamos a darle A los 199 diamantes Ok Vamos a darle No No hermano No chamo De verdad No que estafa Y ya tengo todo esto No hermano Los 200 diamantes Más Costosos De mi vida Loco O sea La caja más costosa Loco De verdad Que estafa Loco Ahora van a ver Que me van a dar Lo que viene siendo Los tickets Loco Van a ver Y si no me da Y si me da la skin Loco Sería fantástico No No lo dije No lo que yo dije No chamo Garena me odia Loco Garena me odia De verdad Me odia Pero de una manera Super grande De verdad No Garena De verdad Te pasaste Te pasaste Hermano Te pasaste Te pasaste Bueno Que más Nos toca recargar Otra vez 1000 diamantes Creo yo Creo que son 1000 diamantes O no se Porque este cuesta 400 Bueno 400 Y el otro Nos va a costar 500 Y vamos a recargar 1000 Porque que más Loco Vamos a recargar Los 1000 Y ahorita regresamos Porque si no Loco Quedamos en la bancarrota Bueno loquillo Aquí ya estamos De regreso Otra vez Volvimos a recargar Ok Porque si No nos salió Y el punto De este video La temática De este video Es sacarnos Lo que viene siendo La skin Ok Y el emote Obviamente Porque para que Vamos a estar gastando Por cosas que no vamos A necesitar Obviamente Así que Ya tenemos esto Por aquí Vamos a irnos de una vez A lo que viene siendo La look royal Ok Tenemos por aquí La ruleta Mágica Y obviamente Nos tocó Las últimas Bueno las últimas Dos recompensas Las que todo el mundo Quiere a los dos Últimos giros Ok El de 400 Y el de 500 O sea una barbaridad Una locura Pero bueno Hay que gastarlos Así que Tenemos por aquí Esto Vamos a darle Al giro Esperemos que nos de No se El emote Bueno es que Loco Si soy bruto Loco Nos van a dar Las dos cosas Así que vamos a darle De una vez A los 400 diamantes Nos dieron La skin Ok Por los 400 Y después 500 por el emote Loco De verdad Está épico Loco Está épico Así que Vamos a darle Por aquí Le damos por aquí Buenísima No la vamos a abrir Todavía Vamos a esperar Y vamos a darle A lo que viene siendo El emote Que son los 500 Loco Ya Ya nos van a dar Así de una De golpe Loco Espectaculation Vamos a darle Vamos a darle por aquí Y nos quedaron 200 diamantes Loco Así que Vamos a darle Por aquí Tenemos esto Por acá Vamos a irnos De una vez Al inventario Loco De una vez Al inventario Y vamos a ponernos La skin Loco De verdad Está bastante bonita Está bastante chula Vamos a darle Por aquí Pim pam Y truco Truco Loco O sea De verdad De verdad Somos calvos Loco Somos calvos Loco Bueno Vamos a quitarnos Esa máscara Porque esa máscara No nos queda Para nada No nos queda Para nada La máscara Esta Vamos a darle Por aquí Vamos a darle Por aquí Vamos a darle Por aquí Vamos a quitarnos La máscara Y vamos a colocarnos Nada Creo yo Vamos a ver Como se ve Cristiano Ronaldo Pelón Loco Vamos a ver Como se ve El bicho Pelón Hay cierto Que tengo que Quitarme Este maquillaje Vamos a ver Uy El bicho se ve Uy El bicho se ve Espectacular Loco Espectacular Pelón Loco Loco Chamo De verdad No lo se Loco No lo se Pero Si con este video Superamos La meta De los 100 mil Likes Loco Este señorito De acá Si este Que soy yo Me rapo la cabeza Hace poco Me pinté Me pinté El pelo Obviamente Pero si llegamos A los 100 mil Para pasado mañana Me rapo la cabeza Loco Se los prometo Así que Hagan su magia No se como van a hacer Pero bueno Hagan su magia Cracks Se que lo que dije A continuación Es una locura Pero bueno Hay que arriesgarnos Loco Es capaz Y si llegamos Y bueno Osea Me tengo que Quedar rapar Loco Pero bueno Es capaz Y no llegamos Loco Pero bueno Y me tengo que Quedar con mi pelito Así bien bonito Pero bueno Que mas Esto seria todo Por el video De hoy Vamos a ponernos De una vez El emote Ok Que compramos Porque nos gastamos 500 diamantes En el emote Solamente Osea Una locura Una locura Vamos a comprarnos El emote De una vez Ok Vamos a darle Por aqui Loco El emote esta El emote esta Buenardo Loco El emote esta Buenardo Loco Así que Nos los ponemos Por aqui Vamos a darle Por aqui En el lobby Loco No hermano Y le tome la captura Justamente cuando dio el puño Loco El bicho esta violento El bicho se Se puso violento Así que Ya tenemos Esto por aqui La mochila Tambien vamos a Inspeccionarla Vamos a verla Porque obviamente Para eso es que la compramos Para colocarnosla Así que Ya tenemos Esta pijama Con la calva Loco Que tiene esa animacion Como que si Esta brillando Loco Espectaculation Tenemos esto por aqui Y creo que la mochila No es legendaria Pero es epica Creo yo si es epica Esta por aqui Loco De verdad me la voy a equipar Porque bueno La compre Loco Pero de verdad No me gusta mucho Loco El nivel 2 Me gusta mas Que el nivel 3 Loco Pero bueno Que mas Y es capaz Que el nivel 3 Es super grande Y despues te ven Desde 500 metros Loco No lo se Pero el nivel 1 Me da mucha risa Loco Me da mucha gracia Loco De verdad Es una cosa De locos Loco Asi que Ya estamos por aqui Ya este fue El video de hoy Muchisimas gracias Por ver este video Recuerden Recuerden dejar su epico Y poderoso like Y tambien Suscribirse al canal Para poder llegar A la meta De los 100 mil Suscriptores Ok Asi que Recuerden que yo soy Adbrand Y nos vemos en un proximo video Hasta la proxima Adios Chau